En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el propósito de crear un ahorro de energía entre el 15 al 40% en las empresas, directivos de la Coparmex Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio de colaboración a fin de traer nuevas tecnologías de energía renovable. Lo que estamos buscando hoy por hoy es mejorar la competitividad de las empresas. Entonces, a través de esta firma lo que buscamos son dos cosas. Una, justamente es crear un ahorro en el consumo de energía dentro de las empresas. La otra, traerles las nuevas tecnologías que vienen en tema de energías renovables. La presidenta del organismo patronal, Luisa Estela León, informó que la Comisión Federal de Electricidad y Coparmex Michoacán pretenden convertirse en promotores para generar conciencia del cuidado de la energía entre los jóvenes y niños. Lo que se pretende aquí es que ellos se conviertan en héroes del ahorro de energía y que estas nuevas prácticas que se les van a enseñar, esta nueva cultura, ellos la vayan compartiendo con todos sus compañeros de escuela, con sus primos, con todos sus allegados. Indicó que la Coparmex tiene 530 asociados en Michoacán que generan 22 mil empleos directos y 50 mil indirectos. Por ello, la firma del convenio intenta generar un beneficio directo a los afiliados. Y generamos este convenio que fuera en beneficio de todos los afiliados de Coparmex como una prestación más o un servicio más que ofrece Coparmex a todos sus socios. Porque lo que estamos buscando al interior del centro empresarial es siempre darles algunas ventajas competitivas. Laura Estela León insistió que la importancia de que las empresas generen entre sus trabajadores la cultura del ahorro y cuidado de los recursos como la energía para crear una sociedad más responsable. Con información de Dulce Arreaga, informa Cuasar TV.